Hola, soy Ramón Roteta, soy cocinero vasco y tengo el gusto y el placer de estar aquí en el Parlamento Europeo a cocinar un plato de una cocina de costa, pero un plato de cocina sostenible, porque es bonito, está controlado las cantidades, es un pescado que tiene grasas saludables y es maravilloso para el corazón. Este plato es un homenaje a los pescadores, es un plato sencillo, que aquí le hemos dado un toque diferente, porque los tiempos van cambiando, pero el espíritu y la esencia es el mismo. Y ahora, si queréis, vamos a verlo cómo se hace. Este es el bonito, lo que estoy haciendo es retirar las espinas y la piel, y esta parte del bonito es la que va a ir en el plato guisado. Aquí tenemos las espinas de todos estos trozos del bonito. Con esto, hacemos un caldo fundamental. En el guiso hay que respetar los sabores. Y la patata, que es como una esponja, va a chupar el sabor del bonito. Esa es la clave de este plato. El plato, que hemos visto las espinas de allí, las hemos cocido en aquella olla de allí. ¿Veis aquella olla de allí? Las hemos cocido con agua. Cuando ha cogido el agua, el sabor de pescado, aquí hemos puesto aceite con cebolla y con pimiento rojo y tomate. Lo hemos frito. Después le añadimos el caldo del pescado aquí. Lo cocemos y lo trituramos. Ponemos el bonito apoyado en la patatita, así. ¿Veis? Y esta aquí. Un poquito de salsita encima de la patatita. Ahí. Porque la patatita hay que masticarla y mezclarla con el bonito. Que esa es la buena combinación. Estamos hablando de un plato saludable. De alimentos sostenidos. Que se respetan la temporada en la que estamos ahora. Y que tienen una cantidad de captura. Por eso, a largo tiempo, el año que viene habrá bonito, el otro habrá bonito y el otro habrá bonito. Y comeremos bonito. Porque si somos inteligentes y sabemos cuidar la naturaleza, comeremos bien y productos de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!